Juguetes, adornos, amuletos, son muchas de las formas que pueden tomar las muñecas, así como también son muchas las funciones que se le pueden asignar. A simple vista, ¿no existe nada más sinofensivo? Estas sonrientes e inmóviles, imitaciones de las figuras humanas. A simple vista, ¿no existe nada más sinofensivo? Estas sonrientes e inmóviles, imitaciones de las figuras humanas.